¿Vale? De una forma, que no voy a decir por si Por si acaso Alguno de vosotros no la ha jugado Y una vez Que te lo farmeas de esa forma Te compras la espada Más tocha El juego como Tal no está mal O sea, al principio sí que estaba rotísimo Pero yo al menos no tuve Lo jugué en directo por el meme Y no tuvimos Fallos así que digas Buah, es que se me ha ¿Sabes? Se me ha ido toda la mierda De hecho eso es lo que iba a decir yo Yo me lo disfruté mucho uno Porque Porque Está en una zona que yo he estado En la vida real Solo que Lógicamente yo he estado ahora Eh... Vale Falta esto Eh... Para dónde es Para allá Y es eso tío Al principio estaba rotísimo Pero Yo no he tenido Ningún problema Cuando lo jugamos en directo No tuvimos ningún problema Pero ninguno Al final Pasa con todos los juegos Yo cuando Me pasé El Valhalla Que lo hicimos de día uno Literalmente Terminé en falda Porque estaba roto Me terminé enfadando feo De esto de decir Mira voy a cortar directo Porque si no Sí, sí, sí O sea Yo todo lo que juego Desde hace mucho tiempo Es todo en directo Al final Eh... Es una forma Esto es una forma de De... De que mucha gente vea Si un contenido mola o no Eh... De todos modos Te diría que Bueno te diría Te digo Que tenemos un Discord Del canal O sea Si te interesa entrar por ahí Para estar más informado Puedes hacerlo perfectamente A dos por tres sale El... El link Y de todos modos Tienes también Eh... El comando Cago en Dios Discord Ahí estamos No tengo el de... No tengo el de... Redes Más que nada Porque... Petaría mucho Tengo demasiadas redes Así que las tengo Una a una Y que cada uno Pille la que le interesa ¿Sabes? Bueno Eh... Que no puedo Dar detalles Pero a mí se me bugueó En un momento Que me dio mucha rabia Porque encima Me hacía mucha ilusión Perfecto Perfecto Vale A un dios Todavía quedan más Vale Por cierto Vamos a aprovechar Eh... Cosas que... Que podamos En el 16 Gracias Vale Pues Me toca venir aquí Así que Eh Sí, sí, o sea A ver En teoría sí, ¿no? Se supone que Que los soicos Son de De cosas de compra De hecho Hay canales De De Assassin's Creed Que pone Esta es la La compra ¿Sabes? En plan Esta es el almacén Bueno, sí que es cierto Que ya supongo que no Porque Ahora está el tal jala Yo sigo diciendo ¿Qué sigues diciendo? ¿Dónde está el unicornio? Aquí no Ah, pues sí Pero si Si no estabas Pues aquí está Mira Lo has llamado Y has revivido Aquí lo tienes Negazo, vámonos No voy a explicar El chiste En dos series Del mismo juego No, no Que quita la inversión Me quito todo esto Y somos Cassandra Auditore En un Pegaso Oscuro Ya para Para que sea Lo más Que le follen A la inversión Pero Pero ¿Qué te han hecho Pero qué te han hecho Los inversionistas Los inversores ¿Qué te han hecho Los inversores? Ay Hostia Qué buena Inversión No, no te preocupes Los Cripto Vale Daré por hecho Que Aparte de ese Habrá uno Chiquito Aquí Vale Pues Me sale rentable Entrar por abajo No He visto algo O 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 ¿Quién eres? ¿Quién va? Vale Tenemos que matar a ese sí o sí Porque si no nos va a ver En cuanto subamos Lo mejor es que... Uy, menos mal Pero ya te va a matar a ti por orgullo Zuto Ah, no Vale, es que técnicamente eres el único que tenía que matar No es por orgullo Discúlpeme, señor No, tengo hambre Pero estoy en volumen Y por eso, gente Tienes que saber racionar lo que tienes que comer Ya me negas o... Yo no tengo hambre Yo... Coño, un oso ¡Oli! ¡Salta! ¡Salta! Yo me tomé un colacado Y hasta las 10 o 11 No tengo hambre Yo desayuno como y ceno Porque sin miedo al éxito, gente Me encanta porque colacado Viene De que le contó una historia Y ahora no para de decirlo Es maravilloso ¿Ves? Ya te dije yo que... Que... Que tenía gancho, Pau Que tenía gancho No, 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 no Conocí mucha gente así Que si desayunas Se pone mala O malo ¿Dónde está mi jique? Es que no sé cómo decirte esto, la verdad ¡Vamos! Zeus podría haber dejado preñadas a todas las mujeres de Atenas en el tiempo en que tú tardas en decir algo ¿Dónde están? Están muertos y no queda nada de tu navío ¡Oh, mi jique! Solo encontré su brazalete ¿Jique? Se acabó lo de ser capitana No se puede ser capitana sin un navío Puedo ofrecerte un puesto en mi tripulación Sé que no es como tener tu propio barco Pero serás parte de una familia Bueno Prefiero hacerme a la mar que quedarme aquí varada con estos santurrones Trato hecho Pero solo hasta que remonte Desde luego Bueno ¿Y dónde está tu barco? Navío Se llama la drastia Lo que tú digas, capitana Vale 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 Sí, hombre Voy a meterme yo con alguien nivel 30, ¿sabes? Siendo nivel 15 Viendo según qué cosas Me di cuenta muchas veces De que donde creo Ser Alguien con Súper desordenado y tal ¿Has que pasó? No Pueda ¿Eh? Y vénete Gracias. No tengo ahora mismo muchos. Tengo dos oricalcos solo. Sócrates se ha perdido. No lo ves. Mirad. Esto no está mejorando. Esto no está mejorando. No uso el Google Maps. Exacto. Si tienes preguntas avísame. Vale. He desmantelado uno de nivel mayor. Bien. Ha mirado arriba. La primera foto que he hecho es él mirando arriba, mirándome. ¿Cómo tan alta? Vuelve por aquí. ¿Qué puedo mostrarte? ¿Qué puedo mostrarte? Eso no pasa. Eso no pasa, eso no pasa. Ojalá, eh. Sería precioso de ver. Pero no pasa. Pero no pasa. No pasa. Te he estado buscando. He visto tu mensaje. ¿Qué ha pasado? Los bandidos saquean los cuerpos de los caídos, pero una maldición sobre los ladrones de tumbas acabará con sus fecharías. Muy interesante. Esos asquerosos saqueadores tratarán de impedir mi ritual, estoy segura, y la bestia muerte atraerá a los animales salvajes. ¿Así que quieres que cace a todas las bestias? Sí, tienes que destriparlos a todos. ¿Aceptas? Sí, sé de lo que hablas, sí, sí, sí. Te doy mi palabra. Nos jugamos mucho en esto. Caire. Bueno, que va a llegar un momento en el que vamos a tener que hacer eso. Entrar en cualquier ciudad y tal y empezar a asesinar a todos. Para que nos persigan mercenarios a muerte. No, 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 no. Se quedan vacías o llenas, pero de cadáveres. Donde sí que me gustaba hacer el bestia era en el Valhalla, tío. Ese juego daba gusto. Veo que has vuelto. ¿Ya han muerto? Me he ocupado de ellos, de todos. Sabía que los dioses querían que te conociese. Acepta esto. Un placer ayudar. Vale. Buah, pero es que el ragdoll de ese juego estaba roto, ¿no? Lo siguiente. O sea, ahí sí que no había... ¿Sabes lo que...? A ver, sería guay y no al mismo tiempo. Pasaría como pasa en... En... Dark Souls. ¿Sabes? Que básicamente es... Gente... 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 Escondiéndose. Gente esquivando a muerte y... Y... Con los armas... Con las armas más chetas posible y tal. Y luego estaría la gente que nos queremos divertir y decir... Buah, a ver qué pasa si lo hago con la espada del principio. Oh, Dios. Sí. Te chapanos los servidores, tío. Creo que chapanos los servidores de ese modo. ¿O de qué modo chapanos los servidores? Pero al final no lo hicieron. Es que... No, no me quedó claro. Había ahí un montón de mierda y... Ya 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 ya... No, no me quedaron. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha. No, no me quedaron. No, no. ¡O de qué producedo le12os! ya sabéis sabéis el juego sabéis el juego que sí que me gustaría pillar para cuando nos agobiemos y queramos estar queramos queramos estar de chill me quiero pillar el red de redemption el frozen exactamente me has pillado el red de redemption para los momentos chilling sabes esto de decir gente nos vamos a pescar hoy estoy agobiado gente me he bebido una botella en menos de una hora de agua por si acaso así que estoy estoy ahora mismo que me meo ahora vuelvo yo soy como un abuelo tío necesito ir 80 veces a la vez un abuelo un abuelo no Amén. Hola. Estás modo balón. ¿Cómo muere el saco? ¡Olé! ¡Olé lo caracole! Hola. Sí. Si queremos ganarles terreno a esos cobardes atenienses. Sí. Esparta cuenta con mi espada y con toda mi fuerza. Me alegro mucho. No.